¿Ya intentaste llamar al celular de tu mamá? ¿Y al de tu tía? ¿Y al de Doña José quiere que le cambies un poco? Tranquilo, para que no te pase lo mismo, recuerda que a partir del 17 de noviembre, para hablar localmente a un celular en la Ciudad de México, en la modalidad del que llama paga, deberás marcar 044, luego la nueva clave, que es 55, y los 8 dígitos del número celular. Lo nuevo es la clave. Díselo a todos. Bueno, me encantaste, estaba a punto de llamarte.